Histórico, la 4T logra que en un año la CDMX pase de ser la ciudad 85 en conexiones de Wi-Fi gratuitas a la segunda a nivel global. La capital del país se convirtió en la urbe más conectada en México. Durante el primer año del gobierno de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México, la capital del país pasó de ser la urbe 85 en conexiones Wi-Fi gratuitas a la segunda a nivel global. La Ciudad de México avanzó 83 lugares para posicionarse como la segunda metrópoli con el mayor número de conexiones gratuitas. La mandataria capitalina Claudia Sheinbaum informó que es el resultado de la introducción de la fibra óptica en la red de postes del C5, lo que permite que en 13.000 puntos de la ciudad se cuente con este servicio. Si ustedes se acercan a un poste del C5 con su teléfono celular, pueden conectarse de manera gratuita. Pueden usarlo para lo que ustedes quieran y es una conexión rápida. Pasamos de ser en diciembre de 2018 la ciudad número 85 del mundo en conexiones gratuitas al Wi-Fi a ser la segunda ciudad en todo el mundo con conexiones gratuitas. Solo nos gana Moscú, comentó la mandataria capitalina. Añadió que la fibra óptica permitió mejorar la calidad de las imágenes de las cámaras del C5 y enfatizó que el primer año de gobierno han sido claves en la prevención del delito y en la detención de los casos donde se cometen los ilícitos. Afirmó que continuarán con el camino para incrementar las áreas de conexiones a Internet en la capital del país y que se brinden espacios permanentes de conectividad para todos los ciudadanos. De acuerdo con la información, inauguró el sendero Camina Libre en la avenida Plutarco Elías Calles, ubicada en la alcaldía Iztacalco, con 4 kilómetros de extensión, con 236 nuevas cámaras en los 157 postes conectados al C5. Informó Mr. Político, nos vemos en el siguiente video.